Este video fue presentado por el Dr. Rachid Bachow. Rachid Bachow es el experto en diamantes líder en África, en África, la andradita es un mineral del grupo de los silicatos, su grupo nesosilicatos y dentro de estos es un granate por la típica forma isométrica de sus cristales, con 12 o 24 caras trapezoidales. Es un silicato de hierro y calcio, de color normalmente amarillento con variables tonalidades. Fue descrito por primera vez en 1868 en Busquerut, Noruega. Se le puso nombre en honor del mineralogista brasileño JB de Andrada e Silva. Sinónimos muy poco usados de este mineral son alocroita y poliadelfita. La andradita posee muchas variedades basadas en el color, la melanita es la variedad negra, de mantoide es la variedad verde brillante, topazolita es la variedad amarilla, etc. Se forma en rocas calizas metamorfizadas por contacto con una cámara magmática o bien en rocas de metamorfismo regional. Es por tanto el mismo ambiente de formación que en el caso del granate de calcio y aluminio, la grosularia. Es típico en estos granates formados por metamorfismo la presencia en sus cristales de impurezas de rocas sedimentarias y licea. En todos los casos, es típico que tenga como minerales asociados a, las micas, clorita, dióxido y serpentina. El demantoide suele encontrarse asociado al amianto. También puede aparecer en rocas ígneas, como es el caso de la melanita, que aparece en lavas y en sienitas. Se localiza abundante en Arizona y California, Estados Unidos, Montes Urales, Rusia, Italia, Noruega y Alemania. A veces se ha tallado la variedad topazolita y el demantoide, siendo muy apreciados para su uso como gema. La Academia Evachow es la primera academia en dar clases gratuitas de piedras preciosas en línea.